Por estética, por reglamento laboral o simplemente porque se ven más altas, las mujeres prefieren zapatos de tacón alto a pesar de que saben que les perjudica la columna, aunque no es el único daño que les provoca a la salud. Hoy en día se puede ver que las mujeres utilizan zapatos con diferentes tipos de tacón. Sin embargo, la mayoría de ellas desconoce todos los problemas que conlleva el uso de este calzado. Y es que los tacones no solo provocan daños en la columna, sino también afectan el aparato circulatorio, dando pie a que se ocasionen las várices. La circulación la dividimos en arterial y venosa. Parece que es un mismo circuito, pero son dos mundos aparte. Es como el sol y la luna, prácticamente. La circulación arterial es la que lleva la sangre del corazón a los pies, a las manos, y la circulación venosa lo trae de regreso. El especialista resaltó que cuando las válvulas no sirven, se abren y sube la sangre, pero no cierran bien. Entonces se regresa y ese reflujo ocasiona dos cosas. La formación de las várices y los diferentes padecimientos como pesadez, comezón, ardor e inclusive dolor que se acentúa conforme pasa el día. Por lo que con el paso de los años, esta presión constante en las piernas va a ir afectando la formación de más várices, además de que se hacen más grandes. Mientras que en la parte del tobillo va lastimando la piel hasta que cambia de color y la etapa más avanzada es la formación de úlceras. Va a afectar todo desde lo que es el tobillo, la rodilla, la cadera y toda la columna vertebral. Y en general, las alteraciones que se van a presentar por el uso de tacones van a modificar lo que es la carga a nivel del pie con respecto al uso de los mismos tacones. Por lo tanto, el uso de calzado mayor a tres centímetros hace que las mujeres puedan padecer juanetes o callos, debilidad muscular en el tobillo hasta llegar a la parte lumbar, columna baja e incluso a la columna cervical, que es la región del cuello en casos más avanzados. El especialista en rehabilitación precisó que en caso de que el dolor llegue a ser muy fuerte, se recomienda tomar analgésicos e ir a consulta con el experto, para que puedan ofrecer un diagnóstico más completo y evitar daños severos a futuro. Por tanto, ambos especialistas sugieren usar zapatos de tacón que midan tres centímetros y en caso de que sean más altos, usarlos el menor tiempo posible. Pues bueno, serían ejercicios en cuanto a toda la estructura inferior de nuestro cuerpo, que serían movimientos de tobillo, te voy a decir todos los arcos de movilidad, que sea flexión, extensión, inversión, eversión, circunducción hacia un lado, hacia otro lado, más o menos que haga estos ejercicios 10 repeticiones de cada uno, unas tres veces, después ejercicios para rodilla que sea flexión, extensión, para cadera igual, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna y para columna vertebral tenemos unos ejercicios muy buenos que serían los ejercicios de Williams, que nos ayudan a relajar la musculatura para vertebral, en este caso lumbar y fortalecimiento de la musculatura abdominal. A pesar de saber los graves daños en pies, tobillos, rodillas, columna, circulatorios, entre otros, las mujeres continuarán portándolos debido a que la mayoría concuerda en que estilizan la figura, son un accesorio indispensable para lucir elegante y no les importa el precio que paguen por llevar tacones.